Una entrada, esto es Inazuma Eleven, entrada doble, aquí se va a ver, entrada doble, he cambiado un poquito, entrada doble, mirad otra vez, dale para atrás otra vez, se va a ver aquí, entrada doble, por la de la cámara que se veía desde atrás, no, desde el otro lado, desde el portero, desde el portero retrasado, desde el portero, eso es, Inazuma Eleven, eso lo ha pasado el tío, que es lo que pasa el tío.